Buenos días a todos y feliz año 2022, que ya nos estamos adentrando en él. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición poder cantar al Señor, alabarle todos juntos en armonía, porque esta sí que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Cristo no está dividido, sino que formamos parte de este mismo cuerpo. Y quisiera tener una oración antes de iniciar la prédica. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que Tú reines en nuestros corazones y que en esta mañana, Señor, Tú seas, utilizando Tu Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre, tocando cada corazón, cada mente, ayudándonos, Señor. Y como cantábamos, Señor, consolando cada uno de aquellos que pasan por distintas dificultades. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en Tus manos. Amén. Bueno, pues dejamos un año atrás, que quizás habíamos comenzado como un año más, así que este nuevo año que comenzamos seguramente vamos a tener nuevos proyectos, nuevos planes, quizás alguno tenga un reto nuevo, quizás bajar de peso, quizás hacer deporte, quizás ir a un gimnasio, leer un libro, comenzar quizás a leer la Biblia, a leer la Biblia a lo mejor en un año, o tratar de leerla dos veces en el año, ¿verdad? Todos vamos a tener seguro que muy buenas propuestas. Pero realmente creo que lo más importante es que todas las propuestas sean alcanzables. Vamos a intentar medirlas, vale más ponernos una meta corta y alcanzarla, y no abarcar mucho y quedarnos por el camino, porque si no también nuestra autoestima se va a venir abajo y realmente nuestro carácter se va a ver fortalecido si alcanzamos esas metas. Pero mi propuesta para este año, todas estas que nos propongamos son buenas, sería que tuviéramos un reto y una búsqueda personal de Dios, que sin duda va a trascender a toda la Iglesia y va a trascender al Cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros como grupo. Por eso la prédica que quería, el título de la predicación es El año del encuentro con el amado. Y se trata de eso, de que la Iglesia, como novia, que nos habla la Biblia, ¿verdad? De que somos la novia de nuestro Señor, preparados para recibirlo, o para que Él nos reciba, o mutuamente nos estemos preparando para recibir al novio. Cuando, cuidando cada detalle, bien ataviada la novia, bien guapa, sobre todo con esa pureza virginal que se le pretende a la novia. Y cómo no, esto tiene que ver con buscar la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor, no. Nuestra fidelidad hacia el Señor, porque el Señor es fiel. Vivamos apasionados. ¿Cómo está una novia cuando se prepara, o un novio cuando se prepara para la boda? Pues está cuidando cada detalle, nervioso, está atento, está con todos los preparativos. Y está, sobre todo, en un apasionamiento. Y esto es de lo que se trata, de que estemos apasionados. Dice Apocalipsis, 19, 7 y 8, nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar viviendo realmente un avivamiento. Tiene que estar apasionada, tiene que estar enamorada de su Señor, esperando el encuentro con el novio. Cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios busca a Dios en oración, cuando se une buscando el rostro del Señor, entonces comenzamos a vivir de una forma la cual Dios espera que sea la de la iglesia. Y en este primer punto, quiero resaltar que la iglesia tiene un llamado de parte de Dios, y es que la iglesia debe ser santa. Esto es muy importante. Y cuando digo que la iglesia, me refiero a cada una de las personas individuales que todos conformamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo que un día va a ser un cuerpo glorificado, en lo personal, pero también como iglesia. Y no podemos entender ser cristianos fuera del cuerpo. Si entendemos que ser cristianos podemos vivir fuera del cuerpo, es lo mismo que si un miembro de nuestro cuerpo fuera amputado. Sabemos que un miembro fuera del cuerpo, un miembro amputado, va a sobrevivir muy pocas horas fuera del cuerpo. La santidad es limpiarse del pecado de cada día, así como cuidamos nuestra higiene personal. Y me gustaría compartiros una anécdota real que me sucedió, y es que estando en el servicio militar, me tocaron unas maniobras, 15 días, en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. Y después de 15 días, era el mes de septiembre, 15 días de maniobras, sin ducharse, y probablemente con una ropa que como mucho eran dos uniformes, o sea que la ropa que menos tendría serían ocho días, como mínimo, de usadas, llenas de polvo, de sudor. A los 15 días nos tocaba, para cierre de esas maniobras de las fuerzas de acción rápida, donde estábamos los cuerpos de élite que estábamos preparándonos para entrar en las fuerzas de acción rápida, bueno, pues teníamos que desfilar delante del general. Y allí fue donde aprendí que aquello fue un desfile en olor de multitudes. Porque realmente las imágenes eran imágenes, pero el olor había que estar allí. Y ya sabéis que 15 días sin ducharse, un montón de hombres y de mujeres, pues era algo que realmente no era nada agradable. Dice, creedme que así son los pecados de la iglesia. Cada uno de nosotros, los pecados, conformamos un hedor que no agrada a Dios. Él está mirándonos, Él está viendo nuestras vidas. Y creedme que el pecado es algo que huele muy mal. Dice 2 Corintios 11, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que estar atentos de no ser confundidos, de que muchas veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos son distintos de los pensamientos de Dios. Muchas veces no, diría que siempre. No podemos desviarnos de cuál es nuestro llamado individual y también comunitario, como iglesia, como parte de ese cuerpo de Cristo que configuramos. El pecado de mi hermano, o mi pecado personal y privado, afecta al resto del cuerpo, afecta a toda la iglesia. Y antes o después, el pecado, ¿sabéis qué les ocurre? Acaba oliendo. No nos permitamos licencias denominacionales, que a veces creemos que si el don de la salvación pende de si somos de una denominación o de otra, porque creedme que el Señor ha salvado a gente, a personas de toda lengua, tribu y nación. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella, muchos sean contaminados. Estos versículos nos están hablando de una vida de comunidad, de procurar la paz con todos, de una santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y de pecados que en muchas ocasiones no nos parecen pecado, porque no son evidentes como puede ser la fornicación o quizás el alcoholismo o quizás el juego o quizás muchas otras cosas que son más palpables o más tangibles. Pero, ¿y qué de una raíz de amargura? ¿Qué de una raíz de amargura que no se ve, que uno posee en su corazón, que uno guarda, que uno lleva consigo, que uno medita noche tras noche de aquel daño que me han causado, de aquella palabra que me han dicho que me ha herido, que me ha dañado? Las cuales, no solamente la palabra nos dice que nos estorban, sino que nos impiden alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabéis qué es lo peor? Que estas raíces de amargura que están configuradas por celos, faltas de perdón, deudas pendientes, quizás algún daño que hemos percibido en el pasado, no solamente nos afectan a los que las padecen, sino que afectan al contorno. Lo podemos comparar con los celos. Un hombre celoso lo sufre en los celos, pero también su esposa, pero también la que afecta a los hijos y le afecta a todo el entorno de la familia. ¿Y cuántos daños causan? Pues imaginaros la envidia, imaginaros esos rencores que se van acumulando. Por eso necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, como familia de Dios, como los unos con los otros, una sanidad interior, una sanidad espiritual. Quizás estás diciendo vaya, esta palabra es para este que tengo al lado. O quizás para aquel que no ha venido hoy a la iglesia. Créeme, esta palabra es para ti, es para mí, es para mí. Esta palabra es como aquel desfile militar donde yo creía que lo que me olía era lo de mi compañero, pero el hedor que salía era el mío mismo, que se confundía el uno con el otro y que era tremendamente desagradable al general y tremendamente desagradable nuestro pecado, nuestros pecados encubiertos a nuestro Señor. La iglesia unida necesita afirmarse, sanarse interiormente, los unos a los otros, este es el llamado que tenemos constantemente, esta es una demanda que nos hace el Señor. Ahora, ¿cómo nos sanamos? Esta sería la pregunta, ¿cómo podemos sanarnos los unos a los otros? Pues con sinceridad, con una sana intención de solventar los problemas, las deudas pendientes, obras de amor, nunca mejor dicho, ¿verdad? Obras son amores y no son buenas razones y son realmente amores. Viejas heridas o nuevas heridas, esas faltas de perdón es exactamente igual a vivir en rencor y vivir en rencor es y nos es contado como pecado. Y el pecado afea nuestra vida espiritual y no agrada a Dios. Y acordaros que el Señor nos dice, si no perdonáis vuestras, las ofensas sufridas, vosotros tampoco podéis ser perdonados. Esto lo dice la palabra. Así como ya digo ser liberados de todas estas cosas necesitamos ser limpiados y para ser limpios debemos desnudarnos. No podemos lavarnos sin desnudarnos. Y desnudarnos significa abrir nuestro corazón. Nuestro corazón a Dios pero nuestro corazón a los hermanos. La palabra dice confesaros los unos a los otros y perdonaros mutuamente. De poco sirve que te duches si te vuelves a poner la misma ropa de 15 días. De poco sirve. Perdonándoos los unos a los otros. La santidad no es una condición opcional. Es una exigencia de Dios dice la palabra abramos nuestra mente y os la parafraseo abramos nuestra mente sobrios y pacientes en la gracia la cual nos mostrará la manifestación de Jesucristo. Seamos obedientes y no volvamos a pensar y razonar como en la ignorancia pasada sino que aprendamos a vivir como Cristo nos manda el cual también nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Está en primera de Pedro 1 13 al 16 El segundo punto tiene que ver con que si una iglesia es santa una iglesia debe ser también madura. Dice primera de Corintios 14 20 y nos dice así hermanos no seáis niños en la manera de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar. Una iglesia madura debe tener el corazón de un niño un corazón limpio para la malicia sin malas intenciones. Jesús nos dice que si no somos como niños no podremos no podremos entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Así que a esto se refiere Jesús a que seamos cuando Pablo nos lo habla en Corintios a que seamos como esos niños. Ahora ¿cómo puedo ser como un niño? Os vuelvo a parafrasear la escritura que nos viene en 1 Corintios 13 que dice que para ser un niño y tener ese corazón amoroso debemos a vivir amando porque el amor y por amor se sufre para buscar y dar lo bueno de cada uno. Cuando amas de verdad no envidias nada ni buscas halagos ni te embaneces no haces nada indebido ni buscas tu propio bien sino que buscas agradar a otro no eres egoísta ni te enfadas ni sientes rencor ni tienes rencor quieres el bien la justicia la verdad y por eso todo y mucho más estás dispuesto a sufrir creer esperar y soportarlo todo porque cuando realmente te vuelves amor en Cristo nunca dejarás de ser como el amor nunca deja de ser el amor es igual a vivir en madurez y la madurez más la santidad es igual exactamente igual a tener la vida eterna la certeza de la vida eterna mira bien si no estás amando mira bien si hay raíces de amargura mira bien si no te entiendes con tu hermano de poco sirve que traigas la ofrenda pero que ofrenda toda tu ofrenda tu vida debe ser una ofrenda de poco sirve que te acerques al altar que te acerques aquí en el día de hoy te pongas a alabar al Señor a adorar si realmente hay cosas que no están bien con tu hermano es más si crees que tu hermano tiene algo contra ti no que tú le hayas hecho nada sino que a él le parece que hay algo contra ti la santidad hace que nos amemos los unos a los otros el amor debe ser sin fingimiento un amor sincero los unos a los otros tal y como nos lo repite más de 59 veces el Nuevo Testamento los unos a los otros para legalistas fundamentalistas liberales y carismáticos el amarse unos a los otros no debe ser una opción es un mandamiento sine qua non de acuerdo es un mandamiento el Señor nos dice que un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros la iglesia unida debe estar amándose amándonos los unos a los otros con ósculo santo amor sincero una iglesia madura hasta que llegue a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para llegar a ser varones y varonas perfectos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo no podemos seguir siendo niños fluctuantes y eso sí que es la diferencia cuando somos niños en la madurez cuando realmente somos niños caprichosos que no hemos crecido lo suficiente no podemos seguir siendo de Cefas ni de Pablo ni de Apolos ni de Priscila ni de Samuel ni de Juan Marcos ni de David Conde ni de Sole somos de Cristo pero afirmados en Cristo compartiéndonos los unos a los otros amándonos los unos a los otros reconociendo los dones en cada hermano porque esta es la voluntad de Dios la iglesia unida no puede moverse por otra cosa que no sea el amor por las almas y para proclamar y no dejar de proclamar constantemente a Cristo crucificado una iglesia madura ama y sana a los quebrantados de corazón sana a los quebrantados del corazón están fuera de la iglesia y están dentro de la iglesia vemos la tasa de suicidios tan alta que hay la enfermedad en salud mental tan grande y tan grave que se está dando cómo están nuestros jóvenes cómo están los jóvenes cómo está nuestra sociedad exactamente como la nínive en tiempos de Jonás que no sabían discernir su mano derecha de su mano izquierda por eso y este es el punto 3 que si una iglesia es santa y madura debe estar avivada y debe estar profetizando y un gran error es querer ser como la iglesia del primer siglo sin enterarnos de que estamos ya en el siglo 21 sí que debemos estar próximos al siglo 1 en cuanto a ser proclamadores para estar motivados proclamando a Cristo y sobre todo para preparar su venida con más fervor aún que ellos porque ellos estaban fervorosos había de nuevo en la predicación del evangelio nosotros tenemos que tener aún mucho más de nuevo ¿sabéis por qué? porque estamos más próximos a la venida de Cristo de lo que estaban ellos de hecho fijaros que de alguna manera ellos tenían ciertos errores y uno de ellos era creer que Cristo vendría por eso su afán en predicar el evangelio predicar a Cristo ellos creían que Jesús vendría antes de la muerte de Juan así que ellos se medían casi que ese era el reloj por el que se movían y después de Juan del fallecimiento de Juan seguramente alguna tristeza vendría a la iglesia se respondrían porque vemos que el evangelio seguió extendiéndose por toda la tierra hasta nuestros días de las cualidades que tenían nuestros hermanos era que oraban velaban y proclamaban a Cristo con ese ahínco y con ese afán ellos tenían la certeza de que en su generación vendría el Señor el problema es que nosotros creemos que Jesús no va a venir aún en nuestra generación que aún tarda y entonces empezamos a vivir en esa tardanza como aquel hombre que iba maltratando a sus consiervos porque decía que el Señor de la obra iba a tardar en volver no hagamos esto vivamos realmente en amor vivamos proclamando a Cristo vivamos con denuedo la palabra de Dios con una palabra fresca a veces nos confundimos en cuanto a la mirad hay cristianos que no creen en la parusía que no creen en la venida ni en el rapto y bueno yo creo que es muy lícito cada uno puede pensar o interpretar las escrituras a su antojo pero una realidad es que el juicio ha de venir y que el Señor vendrá la profecía que Pablo decía y que defendía y que defendía como el don preferido de todos los dones la profecía tenía que ver con proclamar la venida de Cristo con advertir de juicio con una llamada a la salvación era sencillamente el ser atalayas el levantarse y proclamar que el juicio venía no podemos quedarnos parados y no podemos creernos que ser profeta significa vivir como los profetas que ahora mismo tenemos ese concepto tan distorsionado ¿verdad? que tanto se ha pervertido el hecho de que un profeta parece el amo de una iglesia y que se autoproclama profeta como tal el ser profetas es estar dispuestos a sufrir el vituperio a sufrir la negación del mundo a sufrir la misma negación de tu familia profetizar o ser profeta se trata de llevar los estigmas de Jesús por donde vayamos de soportar la inominia de soportar la mentira quizás una pérdida de tu puesto de trabajo por ser honesto proclama la venida del Señor advierte del juicio que se cierne y llama a la salvación profetizar tiene que ver con algo tan simple y tan sencillo como dar alimento al hambriento ropa al desnudo y caramba tenemos la unidad solidaria ¿verdad? y tantas obras ¿verdad? que el Señor está levantando vida digna y tantas otras que conocemos que son el mejor escaparate para que el mundo vea que nosotros amamos sin condición porque el único Cristo que van a ver vivo es a cada uno de nosotros si Cristo se ha encarnado realmente en la iglesia profetizar profetizar es emplear también la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance las redes sociales y para esto es verdad que hay que preparar una plataforma y prepararnos para llegar hasta el último confín del mundo a toda gente de toda lengua de toda tribu de toda nación porque acordémonos que nosotros como profetas allanamos el camino del Señor proclamamos a Cristo para que Él vuelva dice Daniel y estos son parte del anuncio que tenemos dice Daniel 12 3 y 4 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará tenemos en nuestro tiempo un pequeño móvil que tiene tanta capacidad como lo tenía un IBM de hace 35 años ¿verdad? capaz bueno en aquel tiempo ocuparía todo este auditorio un ordenador que hoy nos entra en un teléfono móvil estamos viendo viendo como la ciencia se ha aumentado con el 5G un cirujano podrá hacer una operación desde Australia en tiempo real por medio de robots de máquinas ya lo vemos que eso es una realidad y se va a cada vez a ir manifestando cada vez más vemos que un profesor o una predicación se podrá dar en tiempo real por un holograma esto es un espectro esto es ver un fantasma pero se está dando y cada vez lo vamos a ir viendo más y cada vez estará más al alcance de todos probablemente esta pandemia igual nos lleva a más a esta a esta cercanía de este tiempo fijaros que uno de los últimos descubrimientos ha sido la burbuja de curvatura venía estos días en la prensa acerca de que una nave tripulada podría viajar en el espacio más rápido que la velocidad de la luz esto es prácticamente una abducción no daría tiempo a verlo la vista humana no tendría noción de ello ¿qué nos quiere decir esto? y qué decir de la clonación que ya casi que nos es vieja que la ciencia ha aumentado nos debe esto mostrar que estamos cada vez cada vez más cercanos a los tiempos del fin Jesús nos advierte y os digo porque en muchas ocasiones vemos y como está para bien y para mal tantas predicaciones tantas tantas cosas que se cuelgan en los muros en internet en youtube tantos tantas cosas que se comparten no todas son buenas no todas son positivas y muchas veces nos confunden y a veces nos lleva a plantearnos que una vacuna es terrible que nos van a meter un microchip que ya tenemos la marca de la bestia que ya estamos condenados y permitidme que os diga desde mi humilde opinión que estamos lejos bastante del objetivo porque a mí hay algo que me aterra mucho más porque la marca de la bestia tranquilos que no va a ser así tan fácil va a ser una determinación clara donde las personas se van a decantar por una persecución clara de todo lo que tenga que ver con Dios y con Cristo dice Mateo 24 10 al 13 y esto sí a mí me me produce una cierta una cierta tristeza de alguna manera y en voz en palabras del mismo Señor dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo la perseverancia pero fijaros que profecía ¿no? que como el Señor nos está declarando algo tan importante y es que el amor de muchos se enfriará ¿cómo está nuestro amor? ¿cómo está nuestro corazón a nuestros hermanos? perdonadme que lo recalque tanto y ya estoy terminando ver que se ha multiplicado realmente la maldad pero sobre todo sobre todo que no nos preocupe la maldad sino que nuestro amor esté ardiente que estemos apasionados que realmente no se nos pregunte ¿qué es hecho de tu hermano? y contestemos ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? permíteme que te diga que si eres guardián de tu hermano y hay de ti como no veles por tu hermano porque no velar por tu hermano es no estar velando por el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo configuramos cada uno de nosotros y tú eres responsable de tu hermano cuida tu corazón no dejes que el rencor te lleve a contaminar a otros tal y como leíamos porque ese es el pecado uno de los pecados más grandes el cual acaba trayendo división dentro de la iglesia y la división es algo que Dios aborrece el mensaje de Jesús es y el mandamiento de Jesús es que nos amemos unos a los otros como el nuestro Señor nos ha amado avivémonos avivémonos sintamos ese fuego de amor ese fuego de pasión ese fuego de esos enamorados que están esperando al novio y proclamemos la salvación que hay en Cristo seamos proclamadores de las buenas nuevas avivémonos y vivamos reposadamente una vida madura una vida que sana a los quebrantados de corazón viviendo santa y puramente humillándonos teniendo a los otros como mayor que a mí mismo entonces estaremos viviendo a Cristo ¿sabéis que ocurrirá? que Él añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos porque esta es la voluntad del Padre añadir a su cuerpo glorioso a un cuerpo que va a ser glorificado añadir a todos aquellos desahuciados a todos que no tienen esperanza a los que viven llenos de pecado se acercarán a una iglesia en la que van a ser limpios purificados transformados llenos por el Espíritu Santo Padre Celestial te damos gracias Señor gracias por habernos limpiado pero gracias sobre todo Señor por hacernos ver nuestro pecado cada día nuestra maldad nuestras caídas limpia nuestro corazón Señor de todo rencor de toda raíz de amargura de todo celo de toda envidia de todo aquello que estorba nuestro caminar contigo porque caminar contigo es caminar los unos con los otros ayúdanos porque de esta manera estaremos velando y orando hasta que tú te acerques hasta que tú vuelvas hasta que tú rescates a tu iglesia a ti sea la honra y la gloria por siempre amén